Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Hoy me apareció otra boquita y yo ya te conquistó Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita y yo ya te olvidé Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te conquistó Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré Hoy me apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré